¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cookinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy os traemos una riquísima receta de huevos a la flamenca en el Varoma. Vais a alucinar porque es una receta que yo siempre pido en los restaurantes y no tiene nada que envidiar la que os voy a enseñar yo hoy hecha nuestra Thermomix en el recipiente Varoma. Con esta receta vamos a obtener acción para dos personas y tan solo vamos a tardar media hora. Entre los ingredientes destacados, ahí estáis viendo, lo más importante, tener un buen tomate frito, tener un buen jamón y bueno, pues el resto ya es menos importante. Bueno, si tenéis dos huevos buenos de campo, pues mucho mejor. Y luego pues ahí os dejo escritos los ingredientes y en la descripción del vídeo también los tendréis. Comenzamos a hacer nuestra receta, nos vamos a nuestra Thermomix e incorporamos unos 60 gramos de cebolla, añadimos un diente de ajo, ponemos 20 gramos de aceite de oliva, a ser posible, virgen extra. Vamos a trocear durante 4 segundos en velocidad 4, para que se nos troce el ajito y la cebolla y seguidamente bajamos con la espátula para que estén los ingredientes ahí en el fondo y vamos a hacer un sofrito de 4 minutos, 120 grados en velocidad 1. Es un sofrito bastante rápido. Una vez que tenemos hecho el sofrito, incorporamos los taquitos de chorizo, 30 gramos. Hacemos lo mismo con nuestro jamón, aquí sí os aconsejo que sea un buen jamón. Vamos a programar ahora 3 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara y activamos el giro inverso para que no se nos rompa ni el jamón ni el chorizo. Ahora, en el siguiente paso, incorporamos el tomate frito, 200 gramos. Yo eché este de fresona del Lidl, que es el tomate que más me gusta y que si os tengo que recomendar uno, echádese porque vais a flipar lo bueno que está. Añadimos una pizca de sal y vamos a programar 8 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara con giro inverso de nuevo para que no se nos rompa ni el jamón ni el chorizo. Por último, incorporamos 20 gramos de guisantes, aunque si os molan los guisantes, pues echadle el doble que tampoco va a pasar nada. Programamos un minutito más, 120 grados, velocidad, cuchara con giro inverso para que no se nos troce ni el jamón, ni el chorizo, ni los guisantes. Y ahora nos vamos a nuestro varoma. Yo tengo colocada ya la bandeja de silicona, imprescindible para hacer esta receta porque si no tuviésemos la bandeja de silicona, se nos va a ir el tomate por las rendijas. Así que yo me ayudo de mi bandeja de silicona que tanto me encanta y que ya vamos, siempre os lo digo. Tenéis en la cajita de la información el enlace directo a mi página web por si queréis haceros con ella. Y una vez que echemos toda la mezcla del tomate con el guisante, jamón y el chorizo, pues lo repartimos por toda la bandeja. Yo os aconsejo que primero esparzáis para ver para cuánto os da y una vez que ya hayáis esparcido y tengáis claro cuánta cantidad tenéis, hacéis dos huequecitos para cascar los huevos e incorporarlos. Que decir que ahí estáis viendo que esto es para dos personas, pero podéis echar más cantidad. La bandeja nos permite echar, pues yo creo que el doble sin ningún problema. Cuando hayamos puesto los huevos, les echamos un poquito de sal, añadimos agua en el vaso. Nada, con 150 gramos se va a hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque vamos a programar tan solo 7 minutos varoma velocidad 1. Y en estos 7 minutos, yo os aconsejo que no toquéis el varoma, que se va a hacer perfectamente. Tienen que quedar los huevos como estáis viendo en su punto. De forma que cuando vayáis ahí a pincharlos, pues veáis que está la yema ahí para mojar, que esto es lo bueno, el mojeteo con el tomate, con el pan, etc. Yo os aconsejo que os lo comáis de ahí directamente. Si lo queréis servir en un plato tampoco va a ser muy difícil, pero lo podéis comer de la bandeja de silicona sin ningún problema. Y hasta aquí ha llegado esta receta de huevos a la flamenca en el varoma. Vamos, buenísima, buenísima. Yo la repito muy a menudo. Se convierte en una de mis cenas recurrentes porque es fácil, es rápida, es sana y está buenísima, cuquitos. Si os ha gustado este vídeo, cuquitos, os aconsejo que dejéis un like, suscribíos al canal si es que no lo estáis todavía. Es gratis, recordad. Y así os enteraréis de todos nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!